Soy la prisa del viento Soy el último intento, el destino cargar Que miran los espejos para no ver Soy un viejo recuerdo, abrazado a la luna Soy los besos robados del amanecer Soy lo último que te pido Soy, 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 soy lo primero que perdí Soy todo lo que no he tenido Y nada sin ti Y nada sin ti Soy un viejo recuerdo, abrazado a la luna Soy los besos robados del amanecer Soy lo último que te pido Soy, 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 soy lo primero que perdí Soy yo cuando ya me he ido Y nada sin ti 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 Gracias.